Un grupo en la población que es atacado por el enemigo son los jóvenes. Yo los invito, no importa que no seas de la parroquia, no importa que no te congregues, no importa quién seas, porque el Señor sí te conoce. Comiencen a caminar un llamado a los jóvenes, un llamado a todos los jóvenes. No importa quién seas y cómo estés, no importa si te congregas o no, porque esta noche, esta noche haremos un compromiso con Jesús, gloria a Dios. Esta noche haremos un pacto con el Señor. Quizá algunos que el año pasado vinieron ya no están. Cayeron en la guerra, cayeron en la batalla. El enemigo los hirió. Pero otros sí están aquí a pesar de las dificultades. Esta noche vamos a orar, vamos a orar por los jóvenes. Por aquellos que quizá están comprometidos y son los más arandeados por el diablo. Vamos a orar por jóvenes que están aquí, que nunca se han acercado a las cosas de Dios. Pero hoy el Señor te trajo. Hoy el Señor te dice que te hizo para cosas grandes. Que Dios te necesita para cosas buenas. Señor, esta noche bendice a estos jóvenes. Señor, esta noche bendice a este sector de la población. Este canto te lo sabes. Vamos a cantar, lo dice. Hacemos hoy, ante tu altar, ante tu altar, un compromiso, un compromiso, de vivir en santidad. Hacemos hoy, digo, hacemos hoy, ante tu altar, ante tu altar, un pacto de hombre, un pacto de hombre, que te quiere agradar. Levanta tus manos, levanta tus manos limpias, con manos limpias, corazón, corazón puro, para ti. Toca tus ojos, cuidaré mis ojos, mis ojos, ahora tus manos levantas. Cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero, no te quiero, no te quiero para ella, amado, amado, amado. Cuidaré mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, cuidaré mi corazón. Mi corazón De todos los años De todos los años De todos los años Sí, Señor Yo te quiero Para allá Señor, en esta noche Tú estás viendo el corazón de cada uno De estos jóvenes Quizá algunos sufren Aquí hay jóvenes que están atravesando Momentos difíciles Aquí hay jóvenes que están Atravizando el divorcio de sus papás Aquí hay jóvenes Que sufren al ver A su padre inmerso en el cor Aquí hay jóvenes Que sufren profundamente Porque quisieran ver a sus padres A los pies de Cristo Pero jóvenes No juzgues A tus padres Sino que Trata de no cometer los errores Que ellos cometieron Aquí hay jóvenes que se sienten solos Aquí hay jovencitas Sobre todo que han sido engañadas Y en su corazón Y en su corazón hay sufrimiento Hay dolor No te apartes de no cometer los errores Esta noche Esta noche Jesús Llega a tu corazón Para sanarlo No te apartes de no cometer los errores Porque son fuertes Porque son fuertes Porque son fuertes y han vencido al maligno Bendito seas Bendito seas Jesús Bendito seas Jesús Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso Un compromiso De vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto de hombres, un pacto de hombres que te quiere agarrar Levanta tus manos limpias, tus manos limpias Corazón, corazón duro para ti Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Levanta tu mirada Jesús, cuidaré mi corazón de cuidarte De todo lo malo, de todo lo malo Dile al Señor, yo te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos, con tu confianza en Él Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón Cuidaré mi corazón, de todo lo malo De todo lo malo, yo te quiero fallar jamás Cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón Cuidaré mis manos, para ti Señor, cuidaré Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, yo te quiero fallar jamás Cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón Cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás No te quiero fallar jamás Jamás, 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 jamás Vamos a sellar esta... Si te va a aplaudir, apláudale de verdad Jesús, no te quiero fallar jamás Vamos a sellar... ¡Gracias!